Bueno, vamos a hacer unas restas conllevadas. ¡Chan, chan! Miedo, intriga, dolor de barriga. 562 menos 320... No, 20 no me gusta. Pues me va a gustar. 329. Venga, ¿por qué sé que esta resta es conllevada? Porque este número es más higo que este. Como no me llega, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Te ha dicho? Tú a lo tuyo. ¿Dónde pongo el 12? ¿Qué 12? Yo no veo ningún 12. A ver, ¿qué hago hasta 12? Vale. Entonces, de 9 a 12, ¿cuánto va? ¿Cómo? ¿3? ¿3? ¿Y ahora qué hago? ¿Por qué? Yo no sé, yo no me acuerdo de restar, tía. Explícamelo. 3. Si de 2 a 6 hay 4, ¿por qué voy a poner 3 otra vez? Dime la frase mágica. La frase mágica es, de 9 a 12, 3 y me llevo 1. Entonces, en vez de 6, 2 es 2 más 1 que me llevo, 3. Y de 3 a 6 van, 3. Mírala otra vez. Y ya me queda esto, de 3 a 5, 2. Venga, otra. Más difícil todavía. Entonces el circo. Venga. Venga. ¿Qué hago? ¿De 8 a 14? ¿Cómo? ¿De 8 a 14 cuánto van? ¡Ay! Si fuera de Granada sería ¡Ay! ¿Y? ¿Y qué? Que me llevo 1. Entonces, ¿esto qué son? Esto no es de 5, esto es 6. Venga, de 6 a 13, ¿cuánto van? ¡7! ¡Uy, qué bien! ¡7! ¿Y me llevo? ¿Otra que me llevo? Si fueran tortas, vamos. Estaría ya destrozado. Y luego esto ya no es 4, esto sería 5. ¿De 5 a 6 cuánto van? ¿En qué?